Arquitectura de museos de 1860 al siglo XXI La evolución de la arquitectura de los museos es un fenómeno fascinante que refleja tanto los cambios de la sociedad como las tendencias en la presentación del arte, la historia y la cultura. A medida que los museos han pasado a ser meros guardianes de colecciones y convertirse en espacios dinámicos de interacción y aprendizaje, la arquitectura que alberga ha empeñado un papel crucial en esta transformación. En este video examinaremos cómo la arquitectura de los museos ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde sus humildes orígenes hasta los edificios vanguardistas y deslumbrantes que definen la escena de la cultura contemporánea. Descubriremos cómo en la forma y la función se han entrelazado para crear espacios que no solo preservan el pasado, sino que también dan forma al futuro de la presentación del arte y la herencia cultural. A veremos ahora sobre los estilos de museos más relevantes de la década de 1860 a 1890. Comenzando con el neogótico, arquitectura altamente decorativa que surge de manera nostálgica de lo medieval. Historicismo, arquitectura que se siente a recuperar antiguos estilos del pasado. Barroco no hispano, movimiento que se adapta a las posibilidades de mate, de materiales de la sociedad colonial. Eclectismo, mezcla de múltiples elementos históricos que para realizar algo nuevo y original. Modernismo, rompe los estilos antiguos y busca expresarse e inspirarse de la naturaleza. Escuela de Chicago, construcciones verticales con estructura metálica y grandes ventanas. Builds Art, jerarquía de espacios con gran detalle y grandes remaches. Estilo Napoleón III, se enfoca mucho en la decoración y uso de armazones de hierro. Arquitectura en hierro, nació de la revolución industrial con técnicas nuevas y uso de hierro en la estructura y video. Bueno, ahora van una selección de museos de 1860 a 1990. Bueno, empezando con el Museo de Arquitectura Nacional de Francia, que fue creado en 1867. Por Napoleón III para recolectar las evidencias arqueológicas de Francia. Museo con más de 30.000 objetos arqueológicos en exhibición con mayormente colecciones europeas y descubiertas en el territorio de Francia. Museo de Arqueología Nacional de Francia de 1867. Autor restaurado por Eugène Millet. Año de la obra, 12 de mayo de 1867. Técnica de la obra, técnica de hormigón. Procedencia de la obra, Francia. Ubicación de la obra, Saint-Germain en Leyen. Press Charles de Mecauce. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, neogótico. Ahora vamos con el Museo de Artes Aplicadas de Viena. Museo especializado principalmente en artes decorativas con un gran enfoque en pinturas. Con una temática a la decorativa, este museo tiene una gran variedad de objetos decorativos de diferentes épocas hasta la actualidad. Museo de Artes Aplicadas de Viena. Autor desconocido. Año de la obra, 7 de marzo de 1867. Técnica de la obra, hormigón. Presidencia de la obra, Australia. Ubicación de la obra, Stuart Springs, 5. Inherstadt, Viena, Australia. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, Escuela de Chicago. Museo de Artología de Cataluña, Gerona. Museo que antiguamente era un edificio, que era una iglesia, pasó a diferentes instituciones hasta llegar a ser un museo de arqueología en 1976. Tiene mayormente ejemplares prehistóricos del paleolítico hasta llegar a la era medieval. Museo de Arqueología de Cataluña en Gerona. Autor desconocido. Año de la obra, 1870. Técnica de la obra, hormigón. Presidencia de la obra, Cataluña, España. Ubicación de la obra, Gerona. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, románico, catalán. Museo de Bellas Artes de Boston, 1870. Es el segundo museo con la colección más grande de Estados Unidos. Es un edificio construido para hacer un museo. Este museo se especializa en diferentes artes de todo el mundo, con muchas colecciones variadas. Museo de Bellas Artes de Boston. Autor desconocido. Año de la obra, 1876. Técnica de la obra, hormigón y hierro. Presidencia de la obra, Estados Unidos, Boston. Ubicación de la obra, Avenida Huntington, Boston. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, historismo. Museo Regional Michoacano. El edificio era antiguamente una casona de siglo XVIII, que fue convertido en museo en 1886. El museo cuenta con colecciones peristopánicas del territorio de México, así como diferentes pinturas antiguas. Museo Regional Michoacano. Autor desconocido. Año de la obra, 2 de febrero de 1886. Técnica de la obra, hormigón. Procedencia en la obra, México. Ubicación de la obra, Allende 305, esquina con Abasolonu en Morelia. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, barroco novo hispano. Ahora vamos con el Museo Pete Rivers. Museo especializado en la arqueología y antropología de la Universidad de Oxford. Edificio constituido para ser un museo y este museo cuenta con al menos medio millón de objetos en su repertorio. Sus colecciones son de todo tipo de culturas de la humanidad. Museo Pete Rivers. Autor, fundador, fundado por Augustus Pete Rivers. Año de la obra, 1886. Técnica de la obra, técnica de hormigón y hierro. Procedencia de la obra, Inglaterra. Ubicación de la obra, Inglaterra, Oxford. Movimiento de estilo artístico al que pertenece, historicismo. Museo Arqueológico de Canae, 1899. Edificio que antiguamente era un monasterio, que nadie sabe su fecha de construcción del edificio. Luego fue hecho museo para albergar la colección arqueológica de la zona. La colección trata de objetos del neolítico y civilización minoica. Museo Arqueológico de Canae, autor desconocido. Año de la obra, 1899. Técnica de la obra, hormigón. Procedencia de la obra, Grecia. Ubicación de la obra, Calle Jalidón, 25. De la ciudad cretense de la Canea. Movimiento de estilo artístico al que pertenece. Y historismo. Ahora, para finalizar, por mi parte, viene el Museo Bonnat, Francia, 1897. Museo especializado en la pintura, dibujos y grabados que tiene más de 7000 piezas artísticas en su posesión. Edificio creado para ser un museo con grandes columnas y diseñado para verse como un palacio. Museo Bonnat, Francia. Autor, Charles Prancard. Año de la obra, 1897. Técnica de la obra, hormigón y hierro. Procedencia de la obra, Francia. Ubicación de la obra, Bayona, Franza. Movimiento de estilo artístico al que pertenece. Estilo Ecrético y estilo Napoleón III. Museos de la década de 1900 a 1920. Estilos arquitectónicos. En esta época estuvo marcada por una diversidad de estilos arquitectónicos que reflejaban diferentes corrientes artísticas, sociales y tecnológicas. Entre los movimientos podemos encontrar a la Art Nubu. Este movimiento buscó romper barreras de lo ya establecido, el cual se caracterizaba por tener composiciones suaves y orgánicas. Algo que fue muy utilizado fueron las curvas, elementos emblemáticos de este movimiento. Al igual que las pinturas e ilustraciones de este estilo artístico, los edificios utilizaban colores brillantes para decorar sus formas inusuales. El neogótico. Fue un estilo arquitectónico que se inspiró en la arquitectura medieval y compitió con los renacimientos neoclásicos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Este estilo fue utilizado por sus cualidades pintorescas y románticas. El Vix Arts o Bellas Artes. Fue un estilo arquitectónico académico enseñado en París, Francia. Se basó en los principios del neoclasismo francés, incorporando elementos góticos y renacentistas. El Art Deco. Es un estilo arquitectónico modernista que floreció desde mediados de 1920, que tuvo una influencia significativa en la arquitectura. Se caracteriza por sus bordes afilados y detalles estilizados, geométricos y decorativos. Se considera sinónimo de la arquitectura estadounidense de la época. El Movimiento Moderno. Este estilo optaba por líneas rectas y la simplicidad en los diseños. Este estilo tuvo influencia en la Segunda Revolución Industrial. También tuvo como una de sus grandes influencias el movimiento de la Bauhaus que fue fundada en 1919. El Constructivista. La arquitectura constructivista comprende varios movimientos que estuvieron activos en la Unión Soviética en 1917 a 1930. Los diseños combinaban la tecnología e ingeniería con un propósito comunista. El movimiento pretendía reflejar la sociedad industrial y el espacio urbano moderno. Museos de la Década de 1900. Estuvieron marcadas por museos de estilos que reflejaban diferentes corrientes artísticas y sociales de la época. El Museo del Petit Palais. El museo fue diseñado por Charles Giraud en 1900. Está ubicado en París, Francia. Inspirado en el movimiento modernista con colores fríos, formas y adornos suaves y ondulados. Es un museo que alberga arte francés ya que expone artistas extranjeros, pinturas y esculturas de diferentes épocas. Tiene una forma trapezoide y está organizado en cuatro edificios alrededor de un jardín y una gran riqueza ornamental. Para su fabricación se utilizaron materiales como piedra y hormigón. El museo mayormente es conocido por tener obras de arte que van desde la Edad Media hasta el siglo XX. Algunas de las obras más destacadas son de artistas muy relevantes como Rembrandt, Rubens, Nicolas Poussin, Eugene de la Cruz y Vincent Van Gogh, entre otros. También encontramos una variedad de pinturas religiosas y retratos históricos. Alberga también esculturas que van desde la era medieval hasta el arte renacentista y moderno. El museo Horta. El museo fue diseñado por Víctor Horta en 1901. Está ubicado en Bruselas, Bélgica. Fue inspirado en el pleno apogeo del Art Nubum. Se caracteriza por su conjunto armónico y de gran belleza. Fue adornado de vidriería de colores, mobiliarios, maderas nobles y papeles pintados. Para su fabricación fueron utilizados materiales como hierro forjado y vidrio. En su interior podemos encontrar objetos, mobiliario y documentos relacionados con la vida y obra de Víctor Horta. Se centra en la historia de la casa Horta en sí. Mobiliarios como sillas, mesas, lámparas y otros elementos decorativos diseñados por el mismo Horta. También encontramos una colección de planos, dibujos y diseños originales realizados por el mismo arquitecto. Posee también materiales como fotografías y otros documentos de Horta. Museos de la década de 1910. El museo de arte e historia de Guinebra. El museo fue diseñado por Marc Carmelotti en 1910. Está ubicada en Guinebra, Suiza. Tiene la influencia de los movimientos neobarroco y bellas artes. Se caracteriza por su esplendor arquitectónico. Fue inspirada en los estilos extranjeros y alberga una gran variedad de arte como pinturas, esculturas, grabados y objetos históricos. El edificio fue fabricado principalmente de piedra. El interior del museo posee exposiciones en el ámbito de la arqueología y artes visuales. Ofrece una mirada artística, histórica y cultural de diferentes épocas. El corazón del museo se encuentra en sus colecciones de arte. Tiene una sala de artes aplicadas que van desde instrumentos musicales, relojes, joyas y ropa de la época bizantina. En la sala de artes visuales, el museo cuenta con sus colecciones de cuadros de la Edad Media hasta el siglo XXI. Y con obras de artistas como Ferdinand Hudler, Félix Balotón y Jean-Baptiste Camille Porot. El Museo Nacional de Finlandia fue diseñado por Hermann Giselyus, Armas Lindgren y Eliel Sarnin. Ubicada en Helsinki, Finlandia, fue influenciado en el estilo romántico nacionalista. Tiene como objetivo la representación de la historia del país, desde la Edad de Piedra hasta los tiempos modernos. Alberga una vasta colección de artefactos y materiales de alto valor cultural e histórico. El museo está hecho de un material llamado granito gris. El museo alberga en su interior una amplia colección de objetos de la historia y cultura de Finlandia. Podemos encontrar una colección de instrumentos musicales de diferentes épocas. Alberga objetos de la cultura Sami, una parte importante de la historia de Finlandia, como ropa tradicional, utensilios y obras de arte. También tiene una extensa colección de arte popular, como muebles, textiles, cerámica y objetos domésticos de diferentes regiones del país. El periodo de la década de 1920 se caracterizó por la aparición de varios movimientos y estilos que se salían de lo convencional. El Museo de Arte Italiano El museo fue diseñado por Gaetano Moretti en el año de 1923, ubicada en Lima, Perú. El movimiento se apega mucho al movimiento neo-renacentista, estilo que buscaba revivir la grandeza y la elegancia de la arquitectura renacentista. Utiliza elementos como columnas corintians, frotones, arcos y detalles ornamentales en sus diseños. Los materiales utilizados para su construcción podemos encontrar concreto y metal. Su interior alberga obras del arte italiano, especialmente del Renacimiento y el Barroco. Pinturas de artistas emblemáticos como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Caravaggio son algunos de los artistas que alberga el museo. Además de pinturas, el recinto alberga esculturas, muebles y objetos de arte decorativo que representan diferentes periodos y estilos del arte italiano. El Museo de Arte Municipal de La Plata es un museo diseñado por Francesco Pinaroli en el año de 1929, ubicada en La Plata Argentina. Se apega a los movimientos de la arquitectura del Big Arts o Bellas Artes, el cual se basa en la idea de que la arquitectura debe ser una manifestación de la cultura y el arte, lo que lo hace que sea especialmente adecuada para albergar colecciones de arte y proporcionar un entorno estéticamente agradable para los visitantes. En su construcción podemos encontrar materiales como el acero y el vidrio. En su interior encontramos a los artistas más destacados del país, en su mayoría platenses, como Emilio Peturuti, Benito Quinquela Martín, Lola Mora, Nelson Blanco y Marta Minojín, entre muchos otros. Alberga una colección amplia del arte argentino de los siglos XIX y XX, obras que retratan la vida e historia de Argentina, incluyendo paisajes y escenas históricas. Museos de las décadas de 1930 a 1950 Durante estas décadas se puede apreciar como en respuesta a varios movimientos arquitectónicos nacieron nuevos, los cuales se propagaron en la arquitectura de la época, incluyendo los museos. Algunos de los movimientos que se utilizaron para esto serían los siguientes. Movimiento moderno Este tiene un enfoque en la simplicidad, la funcionalidad y la eliminación de ornamentos utilizando material moderno, como el acero y el vidrio. Art Deco Este se caracterizaba por la elegancia, las líneas geométricas y la acuación de cosa inspirada en la estética de los años XX. Arquitectura regionalista En esta se resalta la cultura y tradiciones locales en el diseño de edificios, incorporando elementos arquitectónicos tradicionales de una ración específica. Constructivismo Constructivismo Está enfocado en formas geométricas, pintes y tecnología con fachadas, sin adornos y estructura de acero expuesto. Brutalismo temprano Se caracterizó por el uso prominente de concreto crudo y una estética funcional y robusta. Funcionalismo escandinavo Se basa en la integración de la naturaleza en el diseño, con énfasis en la funcionalidad y la simplicidad de los egipcios. Arquitectura Arquitectura Strombline Modern Está inspirada en la aerodinámica y objetos modernos, con superficies curvas y fachadas líquidas. Algunos de los museos más resaltables de la década de los años 30 podrían ser resiguientes. El Museo de Arte Moderno de Nueva York O MoMA El MoMA con su icónica fachada de mármol claventino y su diseño moderno Se erige como un faro en la arquitectura moderna Sus amplias galerías albergan una impresionante colección de arte moderno y contemporáneo Incluyendo obras de Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Andy Warhol y muchas otras figuras destacadas El museo se caracteriza por su enfoque en la vanguardia artística Y su capacidad para representar la evolución del arte moderno a lo largo del tiempo Este museo es claramente una muestra de cómo el movimiento moderno incluyó en la arquitectura Ficha técnica El arquitecto encargado de este museo fue Phyllis Conwin y Edward Durellstone La obra se construyó en el año 1979 Se usó la técnica de acero y marmol claventino y actualmente se ubica en Nueva York, Estados Unidos Y el movimiento que se utilizó para construirlo fue el movimiento moderno Museo de Arte Nacional de Cataluña Este museo es un impresionante edificio ubicado en el parque Montecluc en Barcelona, España Su arquitectura se caracteriza por una fachada ornamentada que refleja el estilo arrucó Con unas elegantes líneas geométricas y detalles lujosos Dentro de sus muros alberga una rica colección de arte catalán Que abarca desde el romántico hasta la actualidad Los visitantes pueden maravillarse con obras maestras en la pintura, escultura y arte decorativo Incluyendo piezas destacadas del modernismo catalán Este museo es un tesoro de la cultura combinado con una arquitectura impresionante Con una colección artística diversa que será la referencia artística de Cataluña Mucha técnica Este museo fue construido por Peter Donch, Ibrura, Eugenio Condoya y Cata como los arquitectos El año en que se construyó fue en el año de 1964 La técnica que se utilizó fue ladrillo y piedra con detalles de arte decor Se ubica en Barcelona, España Y el movimiento artístico que se utilizó fue el arte decor Museos de la década de 1940 Museo de Arte de Sao Pablo, Brasil El Mazap El Mazap se destaca por su audaz diseño que parece elevarse sobre pilares Creando un espacio público de abajo La pachada de vidrio y la rampa en la ecuidad son características únicas Su colección alberga una variedad de obras incluyendo pinturas europeas, arte brasileño Y una notable colección de arte africano Buscando este museo conectarse con diversas corrientes artísticas y culturales Ficha técnica El autor fue Lina Bo Barbi El año en que se construyó fue en el año de 1947 La técnica que se utilizó fue hormigón y vidrio Se ubica en Bela Vista, Sao Paulo, Brasil Y el movimiento artístico al que pertenece es el movimiento moderno Museo de Arte de Baltimore El Museo de Arte de Baltimore presenta una arquitectura clásica neoclástica Con una fachada de piedra caliza En su interior alberga una colección ecléctica Que abarca desde el arte antiguo hasta el contemporáneo Destacan sus obras impresionistas y postimpresionistas Así como una creciente colección de arte contemporáneo Además se centra en promover el arte local y la comunidad artística de Baltimore Ficha técnica El arquitecto fue John Russell Pope El año en el que se construyó fue en 1944 La técnica que se utilizó fue piedra caliza y ladrillos Se ubica en Maryland, Estados Unidos Y el movimiento artístico utilizado fue el neoclasticismo Museo de la década de 1950 Museo Salomón R. Guggenheimer El Museo Salomón R. Guggenheimer se destaca por su diseño revolucionario y espiral ascendente Su arquitectura concretiva y vídeos asemejan a un caracol que se despliega hacia arriba Y la colección del museo incluye arte moderno y contemporáneo De artistas como Kansky, Picasso y Pee Su diseño único y su enfoque en la experiencia de la vista lo hacen verdaderamente icónico Y un, como dije antes, ícono de la evolución de los museos Ficha técnica El arquitecto cargado de su diseño fue Frank Lloyd Wright El año en el que se construyó fue en 1959 Se utilizó técnica de hormigón y acero Además de que se ubica en Nueva York, Estados Unidos Y el movimiento arquitectónico que se utilizó para su construcción fue el modernismo orgánico Museo Nacional de Rías Artes, Japón El Museo Nacional de Rías Artes en Tokio presenta una arquitectura moderna Que incorpora elementos tradicionales japoneses Su colección abarca desde arte antiguo hasta el contemporáneo Con un enfoque en la cultura y la historia japonesa Incluyendo obras artísticas japonesas destacadas y extranjeras Así como tesoros nacionales Ficha técnica El arquitecto cargado fue Yoshiro Takiguchi En el año en el que se construyó esta obra fue en 1959 Se utilizó la técnica hormigón y acero Y se ubica en Tokio, Japón Y por último el movimiento arquitectónico que se utilizó Fue el movimiento moderno con elementos de diseño japoneses tradicionales Museos de las décadas de 1960 a 1980 Los estilos arquitectónicos destacados durante este periodo fueron El tardo moderno Que se conoce en parte gracias a la publicación La arquitectura tardo moderna y otros ensayos De Charles Jenks Como el espectro que engloba aquella arquitectura posterior al modernismo Pero que no rechaza sus criterios Sino que aporta una visión más humanizada y contemporánea sobre estos El estilo postmoderno La arquitectura postmoderna surgió en la década de 1960 Como una reacción contra las deficiencias percibidas de la arquitectura moderna Particularmente sus doctrinas rígidas Su uniformidad Su falta de ornamentación Y su hábito de ignorar la historia y la cultura de las ciudades donde apareció Sus características principales son Su complejidad y contradicción La fragmentación El uso de formas asimétricas y oblicuas El color Y el humor en el diseño divertido El estilo high-tech Es uno de los estilos recientes de la arquitectura Mezcla la arquitectura con la alta tecnología Se originó en los años 70 Y desde entonces son muchas las edificaciones que se han erigido siguiendo este modelo Nace el formalismo geométrico Donde su fuente de inspiración es el diseño de Bookminster de Fuller Las obras creadas con este estilo utilizan diferentes materiales y técnicas Que juntos traen espacios muy prácticos y estilizados partiendo de su uso industrial Utiliza la alta tecnología junto a algunos toques de modernidad que le ofrece cierto carácter a la obra Sus creaciones son muy funcionales ya que este estilo tiende a buscar el utilitarismo Oponiéndose fuertemente al estilo pop La base de esta arquitectura es jugar de manera creativa con los espacios Para producir obras en que se evidencia la complejidad de la técnica empleada Continúa la rebeldía del modernismo en contra de los patrones de una nueva estética La arquitectura móvil japonesa Fue concebida por Friedman en los años 50 Ponente la de juicio a la visión modernista en la que los habitantes deben adaptarse al edificio Y no al revés A través de bocetos, modelos y animaciones La exposición relata el desarrollo de esta teoría Mientras explora al mismo tiempo el campo de la improvisación Junto con una posibilidad en el mundo de la arquitectura Tal como utilizó Friedman a partir de los años 70 Su visión lleva a la necesidad de una arquitectura móvil fácilmente desplazable Que pueda satisfacer las necesidades espaciales de los ciudadanos De hecho, el agente común, el centro del proceso de toma de decisiones A pesar de no ser un grupo especializado Tendría la libertad de hacer realidad su propia arquitectura El funcionalismo Es un principio artístico que se basa en que los edificios de las obras arquitectónicas Deben ser construidas con el único fin de que cumpla un propósito Y que el edificio cumpla una función Este principio suele generar dudas y problemas entre los propios arquitectos Ya que muchas veces la función no es tan evidente Esta arquitectura muchas veces es vista como una expresión artística excluyente Pero arquitectos como Will Brother o James Polsheck han demostrado lo contrario Estas personalidades han tratado de cumplir los principios de Vitruvio Que hablan de la belleza, la firmeza y la utilidad en las construcciones arquitectónicas La arquitectura moderna y el funcionalismo son vinculados normalmente Pero lo cierto es que este movimiento no nació exclusivamente para la época moderna A nivel estético, las obras funcionalistas no cuentan con mayores elementos ornamentales La decoración es sencilla y suele ser posible identificar a simple vista Cuál ha sido la materia prima utilizada para la construcción La década de 1960 Esta fue una época de transformación que trajo consigo el cambio del paradigma del montamiento La ruptura con los viejos valores y la creación de nuevos movimientos musicales, artísticos y constructivos En el panorama de la construcción, la arquitectura fue utilizada como instrumento de manifestación política y social Así como cultural Fue una época llena de proyectos atrevidos basados en conceptos cuestionables En la búsqueda de nuevas alturas y en la ruptura del viejo paradigma El Museo Nacional de Antropología de México Su autor fue Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzán Fue inaugurado en el año 1964 El arquitecto lo concibió no como un simple repositorio de piezas Sino como parte del patrimonio cultural de México En consecuencia se respetó la tradición de los pueblos prehispánicos Conservando sus valores y constantes culturales Pero aplicándolos con soluciones nuevas y en armonía con las técnicas y materiales contemporáneos Por ejemplo, para emular los templos prehispánicos Se eligió la piedra como elemento básico de construcción Las 22 salas permanentes y la sala para exposiciones temporales Fueron planeadas en función de dos grandes temáticas El arte prehispánico y pasado etnográfico de las distintas regiones de México Este museo era antiguamente el Museo de la Calle de Moneda Hoy el Museo Nacional de las Culturas Era una sede que no satisfacía las necesidades de protección, investigación y difusión de las colecciones arqueológicas y etnográficas Desde los albores del siglo XX, Justo Sierra expresó el compromiso que debían adquirir los gobiernos mexicanos para abrir un nuevo recinto El personaje que posibilitó esta obra museística fue Jaime Torres Poder Quien reunió al equipo de personajes cuya tarea sería definir los conceptos de rectores del museo ¿Se ubica en la Ciudad de México? El Museo Nacional de Antropología es un ejemplo destacado de la arquitectura moderna mexicana El edificio se caracteriza por una mezcla sutil de formas abstractas y referencias a la arquitectura precolombina Así como por su gran monumentalidad El diseño del museo se basa en la configuración del cuadrángulo de las Monjas de Osmal Y consta de una secuencia de volúmenes alrededor de un patio central Cada uno con autonomía propia pero conectados entre sí como si fueran las cuentas de un collar El museo alberca una vasta colección de artefactos arqueológicos y etnográficos Que representan la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad Uno de los aspectos más destacados es la sala de las culturas oaxaqueñas Que exhibe tesoros de la ciudad zapoteca Entre las piezas más emblemáticas se encuentran la piedra del sol o calemberio azteca La gigantesca escultura de la Cuatlicue, la diosa de la vida y la muerte Y la reconstrucción de la tumba de Pacal el Grande en Palenque El museo cuenta con numerosas salas temáticas que abordan diferentes aspectos de la cultura mexicana Desde la arquitectura hasta la indumentaria tradicional y las creencias religiosas El museo también alberga una biblioteca especializada en antropología y etnografía Con una amplia colección de libros y documentos relacionados con una cultura mexicana y las culturas indígenas Ofreció una variedad de actividades educativas y culturales Incluyendo conferencias, talleres y exposiciones temporales El museo es un lugar importante para preservar y celebrar la diversidad cultural de México y su legado indígena También es un punto de referencia para la investigación y la enseñanza en el campo de la antropología El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán Construido por Kamran Diva en el año de 1977 Fue construido en base a hormigón armado El origen de la reunión de objetos de arte contemporáneo en Irán Comenzó en los años 40 cuando se abrió la Facultad de Bellas Artes A partir de entonces hubo un gran movimiento de artistas entre Irán y el Occidente Sobre todo Europa, para el aprendizaje y mejorar las habilidades artísticas Al final y solo dos años antes de la Revolución La reina Fana Pallavi inauguró el museo para recoger los mejores objetos y piezas modernos Se ubica en Teherán, en Irán Diva diseñó este documento inspirándose en la arquitectura tradicional iraní Aunque desde el exterior se nota una arquitectura mixta entre modernismo y tradición Pero el interior es una obra nueva basada en el arte contemporáneo El interior y el exterior del edificio del Museo de Arte Contemporáneo Está basado en el arte persa Teniendo elementos como captadores de viento en la fachada Y otros elementos como Hashti, que es el vestíbulo en arquitectura persa Kaharsou, que es un pequeño edificio de cuatro vías, etc. En el diseño de interiores Es de interés saber que la mayor parte del Museo de Arte Contemporáneo Se encuentra bajo la tierra Desde el punto de partida se comienza la ruta de la pasarela estiral Por la que se puede ir a otros niveles Y recorriendo por la pasarela se puede visitar todas las galerías El museo cuenta con alrededor de 3.000 artículos del arte moderno internacional de los últimos dos siglos Y obras invaluables de grandes artistas de arte moderno como Picasso, Renoir, Pollock, Gauguin, etc. Son algunas de las colecciones fascinantes existentes en el Museo de Arte Contemporáneo de Tejera Se estima que el valor de las piezas y objetos existentes son más de 2 millones de dólares Además de las colecciones mencionadas Normalmente hay una exposición temporal donde se exhiben obras de artistas iraníes Aparte del Museo de las Galerías El Jardín del Museo de Arte Contemporáneo es otra de las atracciones de la zona Donde se puede explorar las esculturas occidentales como Giacometti, Magritte, etc. Década de 1970 El postmodernismo en arquitectura es una tendencia que comienza a partir de los años 70 Como respuesta a las contradicciones de la arquitectura moderna Y en especial los postulados del CIA Que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna Su principal característica es que aboga por recuperar de nuevo el ingenio del ordenamiento Y la referencia en la arquitectura El Centro Pompondil Construido por el arquitecto Renzo Piano y Richard Rogers En el año de 1977 Se ubica en París, Francia El edificio tiene en cada uno de los forjados 13 huecos limitados por 14 vigas paralelas Las vigas son visibles en las fachadas laterales, la norte y la sur Las vigas de diferentes plantas se unen entre sí con tensores Los pilares del Pompondil son metálicos con sección redonda Hay una estructura inventada en este edificio conocida por el nombre de Guerberette Son unas piezas metálicas horizontales ancladas a los pilares por uno de los extremos a modo de voladizos Tienen una sección curva y su función es sujetar las estructuras metálicas que sobresalen de las fachadas oeste y este Hay barras y tubos en las fachadas que no tienen función estructural y su único acometido es contribuir en el caos visual que dificulta la comprensión del espacio Detrás de este conjunto de barras y tubos están las fachadas propiamente dichas Tienen un acristalamiento continuo, dividido en módulos rectangulares y con la carpintería metálica ortogonal En el 69 el presidente Georges Pompondil decide dotar a Francia de un museo de arte moderno y contemporáneo de envergadura internacional Una gran biblioteca pública, un centro de creación industrial y un centro de creación musical Reunidos en un solo edificio en pleno centro de la capital francesa Grandes aficionados al arte, Georges Pompondil y su mujer Claude a sí mismo francesa Firmes, partidarias de su democratización Para la pareja presidencial, el centro Pompidil puede ser un lugar donde dialogan todas las disciplinas e interactúan artistas y el público Otro de los cometidos del centro debe ser apoyar el arte emergente y fomentar la libertad de pensamiento y el debate Es uno de los primeros edificios de la corriente high-tech Está notablemente influido por la arquitectura de Mais van der Grohe y por el grupo Archiband En cuanto a la influencia del arquitecto alemán, se aprecia en el edificio el racionalismo propio de su arquitectura moderna En el sentido de que el inmueble es entendido como un contenedor vacío en el que se puede mantener cualquier cosa El museo cuenta con una extensa colección de arte moderno y contemporáneo Incluyendo obras de artistas como Picasso, Kandinsky, Duchamp, Modrian y muchos otros La colección abarca pintura, escultura, fotografía, cine y nuevas obras de arte contemporáneo El centro Pompidil organiza una amplia gama de actividades culturales Incluyendo exposiciones temporales, conferencias, proyecciones de películas, conciertos y eventos en vivo También es un lugar popular para el estudio y la investigación en el campo del arte y la cultura contemporáneos El centro Pompidil es un hito cultural y arquitectónico en París Y ha tenido un impacto significativo en la promoción y la comprensión del arte moderno Es un destino turístico importante y un lugar de referencia para amantes del arte y la cultura de todo el mundo Museo de arte moderno de Fort Worth Fue hecho por Louis Kapp en el año de 1972 Ubicado en Fort Worth, en Estados Unidos La propuesta elaborada por Kahn Se basa en la repetición de un cuerpo longitudinal cubierto por una falsa bóveda de cañón Hendida longitudinalmente en su cúspide por una grieta que deja entrar la luz para que se refleje en un difusor Y resbale por las superficies curvas Los estanques y un entramado de arbolitos situados ante el pórtico de entrada Constituyen el entorno paisajístico del museo A mediados de los 70, el estudio de Kahn estaba enfrascado en numerosos proyectos a muy diversos niveles de realización En el 66 cuando recibió el encargo del museo de Kimball Acababan de finalizarse los laboratorios Richard, el Instituto Salt y la residencia en Brighamore Y estaban en pleno proceso de diseño y construcción de la iglesia unitaria, el teatro de Fort Wayne El Instituto Indio de Administración, el Capitolio de DACA y la Biblioteca de XCT Aparte de otros proyectos que no llegaron a construirse Era pues un momento especial, fertilidad creativa En el que se produjo una rica transferencia de soluciones y recursos formales de unos proyectos a otros Y que explica el grado de depuración y conseguido en la considerada por muchos críticos como en la obra maestra de Kahn El resultado final muestra un raro equilibrio entre el carácter público de la obra Y la intimidad y serenidad de sus espacios interiores Entre las referencias a la arquitectura intemporal y a la elegancia de las soluciones constructivas Expresadas con la desnudez del lenguaje moderno Alberga una extensa colección de arte moderno y contemporáneo Que incluye obras de artistas como Andy Warhol, Jackson Pollock, Mark Ropto, Pablo Picasso y muchos otros La colección abarca una variedad de medios incluyendo pintura, escultura, fotografía y medios digitales Además de sus exhibiciones permanentes, el museo organiza exhibiciones temporales Que presentan obras de artistas contemporáneos y eventos relacionados con el arte y la cultura El Modern es uno de los principales museos de arte moderno y contemporáneo en Estados Unidos Ha contribuido significativamente a la promoción del arte contemporáneo Y es un lugar importante para los amantes del arte y la cultura El museo ofrece programas educativos para visitantes de todas las edades Incluyendo talleres, charlas y actividades interactivas relacionadas con el arte Este museo cuenta con un impresionante jardín de esculturas al aire libre Y presenta obras de destacados artistas contemporáneos El diseño del jardín se integra de manera armoniosa con la arquitectura del museo Década de 1980 La arquitectura de esta década no surge pues en 1 de enero de 1980 Sino que es atravescimientos de la década anterior Que afloran durante el desarrollo de los años 80 Dejando huella hasta la arquitectura de hoy Hablamos del postmodernismo Es una época que se revela contra el lenguaje racionalista Algo que no solo se ve reflejado en la arquitectura Sino también en la sociedad Como en la música, la literatura, la moda, etc Era una parte genuina de la contracultura Donde la arquitectura postmoderna es parte de este momento de permisividad y eclecticismo De encuentro entre la baja y la alta cultura El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey Diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta en el año 1909 Y fue construido en el año 1991 Se ubica en Monterrey en México El arquitecto crea diferentes ambientes y atmósferas en cada rincón Provocando que la visita al museo sea una experiencia única Para ello crea un edificio que corresponde no solo al lugar urbano y a Monterrey Sino a todo el pueblo mexicano Mostrando el arte en un ambiente mucho más natural y menos artificial Como se hace en otras partes del mundo Las obras se presentan combinando adecuada y equilibradamente la luz natural y la artificial De esta manera la visita al museo no es como el recorrer un laboratorio donde hay obras de arte Sino una visita a una serie de espacios y elementos arquitectónicos que resultan una obra de arte en sí mismos Marco se fundó con la ambición de generar exposiciones y seleccionar proyectos provenientes de otras instituciones Enfocados a ofrecer al público un marco de referencia respecto al momento actual del arte contemporáneo nacional e internacional Marco busca ser la institución cultural promotora del arte contemporáneo más importante de América Latina Uno de los aspectos más interesantes de Marco es su diseño arquitectónico El edificio fue diseñado por este arquitecto Y es conocido por su estilo modernista y el uso de colores brillantes y llamativos en sus diseños El museo alberga una extensa colección de arte contemporáneo mexicano e internacional Su colección permanente incluye obras de artistas destacados en México y el mundo En una variedad de medios como pintura, escultura, fotografía y medios digitales Además de sus exhibiciones permanentes El marco organiza exhibiciones temporales que presentan obras de artistas contemporáneos Y eventos relacionados con el arte y la cultura También ofrece programas educativos y actividades para niños y adultos Es una institución cultural importante en Monterrey y en México en general Ha contribuido significativamente a la promoción y la apreciación del arte contemporáneo en la región Y es un punto de referencia para los amantes del arte y la cultura El museo también cuenta con una tienda de regalos que ofrece productos relacionados con el arte Así como un restaurante donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local El museo también cuenta con un jardín escultórico al aire libre Que presenta obras de destacados artistas contemporáneos Este espacio es un lugar tranquilo para contemplar el arte y la naturaleza El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA Fue diseñado por el arquitecto Richard Mayer en el año de 1995 Se ubica en Barcelona, España El objetivo del edificio era reunir el arte contemporáneo expuesto con el interior Con las formas históricas de los edificios que la rodean La utilización del color blanco complementada con el uso de claraboyas de vidrio y de materiales reflectantes Hace que el edificio disponga de una especial luminosidad La idea de establecer un museo de estas características en Barcelona Se debe al escritor y crítico de arte Alexandre C.C. Belisser Quien en el 1953 ideó, fundó y presidió la Asociación de Artes Actuales Formada por artistas, críticos y aficionados del arte Que contribuyeron a la creación de una colección creada sobre la base de un proyecto A semejanza del Museo de Arte Moderno de Nueva York La obra de Mayer está influenciada por los trabajos de Le Corbusier Y hace una reinterpretación del racionalismo En este proyecto se puede observar la combinación de espacios rectos con líneas curvas Donde la luz exterior juega un papel muy importante El MACBA alberga una impresionante colección de arte contemporáneo Que abarca de la década de 1950 hasta la actualidad La colección incluye obras de artistas españoles e internacionales en una variedad de medios Pintura, escultura, fotografía, video y arte conceptual Además de sus exhibiciones permanentes Organiza exhibiciones temporales que presentan obras de artistas contemporáneos y eventos relacionados También ofrece programas educativos Es uno de los principales museos de arte contemporáneo de España y de Europa Ha contribuido significativamente a la promoción y la apreciación del arte contemporáneo de la región Y cuenta con una biblioteca especializada en arte contemporáneo Que es una valiosa fuente de recursos para estudiantes académicos y amantes del arte Cuenta también con una tienda de regalos Donde los visitantes pueden adquirir souvenirs relacionados con el arte Y una cafetería donde los visitantes pueden descansar y disfrutar de una bebida o una comida ligera Museos décadas de 1990 a 2010 Estilos arquitectónicos Reconstructivismo Aunque el término surge en 1980 Con el paso del tiempo comienza a tomar fuerza y mayor relevancia dentro de los movimientos arquitectónicos destacados Su origen marca el punto final del modernismo Rompiendo con las reglas y características establecidas con anterioridad Como el equilibrio y la estética Tomando como objetivo buscar nuevas posibilidades para crear estructuras innovadoras Alejadas de la lógica tradicional Sus características son la asimetría Superposición de formas Alta manipulación del espacio y superficies Falta de ornamentación Juego con la perspectiva Y transmitir sensación de caos controlado Arquitectura orgánica Más que un movimiento arquitectónico Es una perspectiva que trata de buscar la armonía entre la arquitectura Y los elementos que se encuentran en su entorno Una conexión entre la construcción humana con el hábitat natural La toma de decisiones al momento de plantear una estructura basada en la arquitectura orgánica Se ve influenciada por el impacto que ésta pueda ocasionar en la naturaleza Priorizando que éste sea el menor posible Incluso se puede decir que se hace el intento de integrar el diseño final con el ambiente Volviéndolo parte de un solo espacio en afinidad Algunas de sus características son Estructuras con formas únicas Imitación de formas y texturas naturales Integración de curvas y siluetas fluidas Uso de material nuevo y con poco impacto ambiental Sensación de naturalidad biológica Importancia de elementos como flores y plantas Arquitectura paramétrica Este tipo de arquitectura se apoya en el uso de la tecnología Empleando programas y algoritmos que generan formas complejas Las cuales serán la base de las estructuras Esto permite producir diseños complicados de replicar con métodos de diseño arquitectónico tradicionales El arquitecto que emplea este método introduce los parámetros a tener en cuenta para la construcción Tales como dimensiones, relaciones espaciales, materiales, entre otros varios Luego de ello, el software utilizado se encargará de adaptar y acoplar estos elementos Desplegando diversas opciones de diseños en poco tiempo Algunas de sus características son Diseños atrevidos y dinámicos Pueden combinar formas geométricas con formas orgánicas y fluidas Permite superar los límites del diseño tradicional Posibilita la creación de edificios más eficientes y sostenibles Mayor libertad de creatividad al diseñar Y generación de más propuestas en menor tiempo requerido Arquitectura sostenible o ecotec Podría decirse que la arquitectura ecotec Toma ciertos elementos de la arquitectura orgánica En el sentido de que se preocupa en que el diseño estructurado Tenga el menor impacto posible en el medio ambiente Optimizando el uso de los recursos naturales Dentro de su aplicación deben evaluarse diversas variables Por ejemplo, condiciones climáticas Materiales adecuados y que no dejen mayor huella en el ambiente Posibilidad de uso de energía renovable para el edificio Por medio de generadores, etc. Una función entre tecnología y ecología Que busca desarrollar diseños más amigables con la naturaleza Algunas de sus características son Implementación tecnológica Prioriza el cuidado ambiental Aporta condiciones positivas a la sociedad Minimización del balance energético global Y promueve mensajes ecologistas por medio de la práctica Arquitectura cultural La historia y cultura de un país Debe ser preservada como un tesoro Puesto que es parte de lo que le aporta una identidad única y de valor La arquitectura cultural puede ser una base para ello Ya que crea una relación entre ambos conceptos Toma fuertemente en cuenta los cimientos de las civilizaciones antiguas Que alguna vez habitaron el territorio Que ahora nosotros ocupamos para subsistir Esto fomenta el desarrollo y estructuración de espacios Que refuercen la representación visual y conceptual de las culturas Su historia, valores y estilo de vida También verá por el cuidado de los espacios previamente construidos Por las mencionadas culturas Esto puede derivar en una mezcla de movimientos artísticos Con el fin de recrear el ambiente en el que se desenvuelven Las generaciones anteriores a nuestra época Algunas de sus características son Preservación del patrimonio cultural Oportunidad para crear puntos turísticos Exposición de la identidad del país para el resto del mundo Rica en simbolismos y referencias históricas Y la búsqueda de sostenibilidad ambiental Bécada de 1990 Llegando casi a la recta final del siglo XX La arquitectura sigue siendo uso de movimientos y estilos anteriores Aunque en menor medida Los estilos que vendrían posteriormente se centralizaron menos en el aspecto estético Resaltando mayormente en el enfoque y funcionalidad de las estructuras arquitectónicas Por supuesto, la estética no se echaría a un lado del todo Puesto que tomaban recursos e inspiración de construcciones antecedentes Buscando un equilibrio entre aspecto y función La preocupación por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales Comienza a surgir e interferir en las decisiones a tomar Museo de arte contemporáneo de Niteroi Su autor es Oscar Niemeyer Fue construido en 1996 El edificio tiene forma de platillo volador o disco Con una rampa espiral que conduce en la entrada principal La estructura principal está compuesta por concreto armado Y su diseño se característica por su apariencia curva y su uso extensivo de vidrio en forma de cúpula El museo alberga una colección de arte contemporáneo brasileño y obras de artistas internacionales Además de las exposiciones de arte Los visitantes pueden disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas de Río de Janeiro desde su terraza El edificio en sí mismo es una obra maestra arquitectónica Y es una de las atracciones más reconocidas de la región Como ya se mencionó, se ubica en Río de Janeiro, Brasil Y el movimiento o estilo arquitectónico que se utilizó para construirlo es el futurismo Museo Gungengen Bilbao Construido o bueno, diseñado por Frank Henry En el año de 1997 La estructura principal del museo está compuesta por una serie de formas curvas y angulares hechas de titanio, acero y vidrio El uso del titanio en particular permite que la superficie del edificio tenga un aspecto plateado y brillante Que cambia de color con la luz y el entorno Su construcción implicó la utilización de tecnología avanzada de diseño asistido por computadora Para modelar las formas complejas del edificio Y garantizar la precisión en la fabricación de los materiales En su interior, el museo alberga una impresionante colección de arte contemporáneo Con obras de artistas tanto locales como internacionales Las exposiciones cambian periódicamente Pero el museo cuenta con una colección permanente Que incluye obras de artistas como Jeff Koons, Andy Warhol y Jeff Sklein Además de las exposiciones de arte El museo ofrece una experiencia cultural completa Con eventos, conferencias y actividades educativas para los visitantes Es un lugar emblemático tanto por su arquitectura como por su contenido artístico Y es una visita obligada para los amantes del arte y la arquitectura Está ubicado en Bilbao, España Y el movimiento arquitectónico que se utilizó para su construcción Es el deconstructivismo Bécada de los 2000 El fin de un ciclo Marca el inicio de una nueva era para la arquitectura La tecnología comienza a tomar mayor importancia en la sociedad En todos los ámbitos que la conforman Era evidente que la arquitectura también se vería influenciada por ello El enfoque ambientalista también toma mayor importancia durante esta década Y se une a la tecnología para generar una nueva dirección En cuanto a arquitectura verde respecta Junto a la exploración en el uso de nuevos materiales Este lapso de tiempo marca una dirección más dinámica para la arquitectura Museo de Arte Contemporáneo de Denver Diseñado por Daniel Liebeskind en el año 2006 El edificio presenta una estructura geométrica única Con formas irregulares y ángulos pronunciados La fachada está revestida con paneles de aluminio prepatinados Que le dan una apariencia distintiva y cambiante según la luz y el tiempo La técnica de construcción involucró la utilización de técnicas de construcción modernas y sostenibles Para garantizar la eficacia energética y la durabilidad del edificio En este museo se lleva más el enfoque de presentar exposiciones temporales De artistas contemporáneos tanto emergentes como establecidos Lo que significa que las exposiciones cambian regularmente Para ofrecer nuevas perspectivas y tendencias en el mundo del arte contemporáneo Además de las exposiciones El museo también organiza eventos, charlas y programas educativos Para fomentar la apreciación y comprensión del arte contemporáneo Se encuentra ubicado en Denver, Estados Unidos Y su movimiento arquitectónico es el deconstructivista Museo de la Acrópolis Diseñado por Bernard Schumi Construido en el año de 2009 El edificio se construyó principalmente con concreto armado, acero y vidrio La estructura se eleva sobre columnas Creando un espacio público debajo del museo Que permite la visión de las excavaciones arqueológicas en el subsuelo Una característica notable es el uso de vidrio en el diseño Que permite la entrada de la luz natural Y ofrece vistas panorámicas de la Acrópolis Además el museo está construido de manera de que sus paredes de vidrio Ofrecen vistas directas de los antiguos monumentos y templos en la Acrópolis Este museo alberga una impresionante colección de arte y artefactos arqueológicos Relacionados con la Acrópolis y la historia de la antigua Grecia Entre sus principales tesoros se encuentran las esculturas del Partenón Que incluyen los frisos y metopas originales Que adornaban este icónico templo griego También alberga una gran cantidad de esculturas Cerámica, estatuas y otros objetos antiguos Que proporcionan una visión detallada de la vida y la cultura en la antigua Grecia Se ubica en Atenas, Grecia Y su movimiento arquitectónico es el modernismo Década de 2010 La tecnología continúa en constante evolución Más rápido de lo que se podría imaginar Y esto por supuesto se utilizó para favorecer el desarrollo arquitectónico Las estructuras comenzaron a tomar formas que en el pasado habrían sido complicadas O hasta imposibles de realizar Dando la posibilidad de aportar soluciones más creativas Pero fundamentadas y funcionales en su totalidad Aún con todos estos cambios La conservación histórica y cultural Se vuelve un tema de suma importancia para la sociedad Y esto se refleja en construcciones precedentes y posteriores para la época Museo Broad Diseñado por Diller Escofidio Plus Renfro Se finalizó en el año de 2015 Este edificio presenta una fachada de hormigón perforado Conocida como colador Que se extiende por toda la estructura Esta fachada permite la entrada de luz natural Al interior del museo de manera difusa Y crea un efecto visual único desde el exterior La construcción implicó la utilización de concreto reforzado Y tecnologías avanzadas Para dar forma a la estructura Y crea las paredes perforadas de la fachada El museo cuenta con un sistema de iluminación interior personalizado Que regula la entrada de luz para proteger las obras de arte Alberga una destacada colección de arte contemporáneo De los siglos XX y XXI En este museo Los visitantes pueden encontrar obras de artistas renombrados Como Andy Warhol Jeff Goons Roy Lichtenstein Y Yayoi Kusama Entre otros El Museo Abroad es especialmente conocido por su énfasis en el arte pop Y el arte contemporáneo posguerra Y su colección incluye pinturas, esculturas, instalaciones y obras multimedia Además de las exposiciones permanentes El museo también presenta exposiciones temporales Que muestran las tendencias y los movimientos artísticos más actuales Este museo se ubica en Los Ángeles, California, Estados Unidos Y su movimiento arquitectónico es el contemporáneo Museo Louvre Abu Dhabi Diseñado por Jean Nouvel Fue construido en el año de 2017 Se caracteriza por su espectacular cúpula geodésica La cúpula es una estructura de acero y aluminio Que parece flotar sobre el museo Y que filtra la luz solar de una manera única Creando un efecto de lluvia de luz en su interior El museo en sí está construido sobre una plataforma artificial En medio del agua Lo que le da una apariencia flotante Y conecta simbólicamente el arte y la cultura Con el entorno acuático de la región En este museo Los visitantes pueden explorar una amplia gama de arte y artefactos Que abarcan desde la antigüedad hasta la época contemporánea La colección incluye obras de arte de diversas culturas y regiones del mundo Incluyendo piezas de la antigua Mesopotamia Egipto Asia África Y Europa Entre las obras más destacadas Se encuentran pinturas, esculturas, arte islámico Objetos arqueológicos Y arte moderno Este museo se ubica en los Emiratos Árabes Unidos Y su movimiento o estilo arquitectónico Es el contemporáneo La evolución de la arquitectura del museo Se refleja en la capacidad de la humanidad para adaptarse, innovar y apreciar el valor de la cultura y el conocimiento Desde los muestros orígenos como colecciones privadas Hasta los imponentes edificios contemporáneos que fusionan el arte, la arquitectura y la tecnología Esta transformación en la arquitectura de los museos ha enriquecido nuestra experiencia cultural y educativa La arquitectura de los museos modernos no es solo un marco para exhibir obras maestras Sino que es en sí misma una obra maestra Estos edificios son espacios donde la gratividad se encuentra con la historia Donde el diseño se fusiona con la función y donde la preservación del pasado impulsa la vida en el futuro La arquitectura de los museos continúa desafiando los límites Y ampliando las posibilidades de cómo interactuamos con el arte, la historia y la cultura en un mundo en constante cambio Este trabajo fue realizado por Enrique Ramírez, Darlene Jolón, Edgar Cet, Michelle López y Juan Tahuite Para la asignatura de análisis histórico del arte y diseño 2, 2023, sección B Este es un proyecto académico realizado en la asignatura de análisis histórico del arte y diseño visual 2, 2023 Las imágenes que han usado y utilizado son propiedades de los autores y son utilizadas para efectos académicos sin fines de lucro Gracias por su atención Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura